Un trenecito, da paseos a perros discapacitados en Turquía. Son animales que sufrieron agresión humana, o que los abandonaron. El transporte se compone de tambos jalados, por una cuatrimoto. En cada tambo se pone a un perrito, quien disfruta del paseo entero. Los canes sacan su cabeza y lengua, para disfrutar del aire. De esta manera, se les hace pasar un grato momento. Esta iniciativa la puso en marcha una mujer llamada, Buquetos Gundú. Ella encabeza una organización sin fines de lucro, y acepta donativos, para poder seguir apoyando a estos lomitos.